DJ Andrés Hidalgo Feliz Año Nuevo 2024 Llamo a su amiga y dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie defender Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y de besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y de besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Todos los dos sabemos que es verano y que tal vez Cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos que ves que el labio te muerdo Me empujas y me pego a la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que tú ya la usas y me usas Me asume se ve, pensé que le tiene mucho miedo al compromiso Y yo también quiero olvidarme Uh, oh, dame Si eso te ayuda pero no me entran dudas porque sé que son Tienes caras de que le gusta Freaking mastic Nada de lo romantic Tú te ves cara Pichic Casi Yo lo veo por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandit con cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly Se sube en la faldille Es otra cosa Pero mi colillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that No le gusta lo normal Tú ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no he dado por mal Pero dame lo que he ido Baby, vuelco Esta noche voy a hacerte todo lo que dije por texto, yeah Cara De que te guste Freaky mati Nadie lo romantic Tú te ves cara Pichic Qué así Qué trufanteante Y qué problemático Tú te ves La mañana Me llama Me dice que tiene ganas De tener sexo Y en el expreso Ya de camino a su cama En el cuarto cae Un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que se le hizo Me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellazos Calentamos más que julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto Ey ¿Qué me espera sin nada puesto? Ah Ok baby, escuche el concepto Tú virás con las nalgas para Y las manos cruzas que parezca un arresto Ese toto me hizo un inusis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami Mami Esto es sin dejarnos ver A ti ninguna te puede rompear Porque nunca la las deja caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Cómo piste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Pa' esperar que me tire al ciel Vamo' a tener sex En el cuarto cae un diluvio Otra vez te vienes Cada vez más yo te estudio Y hasta que cerra el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Pero pensando en yo yoco Te asigno tu cuerpo Más ninguno toco De nosotros fue fuera de uno el malto Dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Yo quiero morir con mi corazón roto Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Uno de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto La presión Baby paga el entierro Que si no es el culo tuyo no lo quiero Que puñetas hago ahora los 14 de febrero Me tienes depresivo que hacer perro y la mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un only fan y estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los sony Chavo es la fan y pero el corazón en ti Veo tus fotos y siempre te ves tempting Si te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Que aprendiste inglés pues bebé te ves amazing Cuando me va a contestar Baby si me cogen preso algún día Aunque sea mándame una postal Contéstame los boys Te dedico una canción de Prince Roy Check el celular Tú a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paleta y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Baby yo sé que cuando te pruebes yo me voy a enamorar Que de esa carita no me voy a olvidar La noche está empezando Que pase lo que tengo que pasar Si tu mano piensa lo voy a dar Baby yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo Bien loquito en la disco Me pego bailando y te beso el cuello Contigo me voy a fuego Baby yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo No me digas nada yo no sigo con eso Bien loquito en la disco Me pego bailando y te beso el cuello Deja que se muerdan ellos Yeah, 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 yeah Diablo, mami Qué bella que era Me estuviste mirando la noche entera W, tú eres mi vaquera Te prometo voy a tratar de venirme afuera Pero pa' dentro es que va Mami tú me tienes con la nota, le va Llegaste soltera y te fuiste, me va Se vino tres veces por eso no se va Ahora mi bicho es tuyo Más no llevo a dárselo Los culitos por ahí, eso se canceló Vamos a parra de la Juca y el Barcelon Pícate cabrón, no llevas tu mano Cero, 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 cero Ella de zona se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes Abajo la bebé Bebimos pa' rebote Ella de zona se recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo como enamorado Ella fuma Ella toma Desde ahorita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' rebote Ella de zona se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' rebote La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el chocolate Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo 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 Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Talaquiao perfuma arrebatao' Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao' pa' dejarlo oficiado y decirle chau chau Un chulo como tú así es como me gusta Una mala como yo soy lo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Actitud de delincuente que me pone puta Tiene el pica de este cabrero que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga la boca Te embarró la cara y le echa pa' pillas y loco Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí Me llevas pa' lo oscuro que es lo que me va a decir Me llevas pa' lo oscuro que es lo que me va a decir Salme y nos dame un perrito mo' Y se parcha hasta las seis de la mañana Bebé está encendida, prendida, sale de noche y llega de día Exótica, bandida, una beberria así por vida Bebé está encendida, prendida, sale de noche y llega de día Exótica, bandida, una beberria así por vida Al menos dame un perreíto mo' Bad Bunny, baby, baby Salió de Rosa Poblao' Ey, ey, estaba perdido y ahora anda entolao' Ey, ey, uno prendido y el otro tan rolao' Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probao' Ey, ey, wow Salió de Rosa Poblao' Ey, ey, estaba perdida y ahora anda entolao' Ey, ey, uno prendido y el otro está enrolao' Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probao' Ey, 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 vi que te dejo hasta tu novio' Baby, me alegro' Vamos a celebrarlo en Perro Negro Dile a ese cabrón que tú no quieras reglo' Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro' Mami tiene el party prendido' Saca tu cibeto y sorprendido' Me dijo que la amiguita está pa'l trío' Ey, le lo quite un lío' Si le ponen reggaeton' Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco' enchula' como Belinda Meneame la chapata' que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte encinta Ey, 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 ey No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Ey, 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 ey Ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la aganda Tu jebo dónde andas Sí Que baje pa' la zona Y se va con to' lo que ande Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que Dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como Holanda Ah, sí, sí Acá hay corta y erre En la disco puede que eso se cierre Ese culo obligao' es de pere No se ha muerto y quiere que se lo entierre Es una demon, ella nunca se muere Dice que me ama, ella me la ni me quiere Estoy tú y en la Inter, eso no está el fiere Se besa con sus besties Pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters le picheo Y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles, pues la luz es el ID Quieren que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Qué rico mama cuando se pone el choque Se jodió a mi mic con esta motherfucker Esos rojos como la jersey de los rockers Qué chiquita como una polipoque Muchos billetes saliéndome de los okers Papi, estate tranqui' Que la bichota te recoge en el banshee Rosa y tú tengo el pelo y los panties Abaí tú también pero solo pa' ti Esta grandota es una chulería Se la probé que eres cual la sabía Esta mejor de lo que yo creía Esta más rica que la que tenía Perdóname, lo siento bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu culo chima por usted pa' ti Devuélveme todos los carros y los pa' ti Hasta dejar el bebé que tenía Se descuido y no fue culpa mía Eh, eh, bebé Eh, eh, déjate her Eh, eh, bebé Eh, 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 qué vamos a hacer Eh, eh, bebé Eh, 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 déjate her Eh, 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 qué vamos a hacer Baby, te me cuidas De este culo no te olvidas No me digas puta El horror fue tuyo y la vida mía No me digas puta, el horror fue tuyo y la vida mía Dale, ven aquí que te quiero ver Donde cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Eh, 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 eh Ya que tengo un mojajito, lo conbichar Educi, yo le doy mi lalipop, pop, 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 pop Me vuelve loco si chupop, pop, pop, pop Se muejo allí abajo y suena Pa' tu nubes una pistola que se blop, blop, blop Y ella duci ahora allí mi lalipop Oh, my God. Pa' que ya le chupo, pa, pa. Se mojo eso y abajo le suena. Wow, wow, wow. Pa' tu novia una pistola que se... Blop, 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 blop. Blop, 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 blop. Yo solo metí biche. Le di tanto bicho que hasta la embiche. No quería la lechía de abajo con la enleche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Ey, ey. Es que solo metí biche. Te dichar tu bicho, me ando a gastar en biche. No quería la lechía de abajo con la enleche. Una mania, una mania. Si no me hagan más, todo lo que quiere. Yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire. Quiero verte tu bicho como quiera. Te de la cámara todo lo que quieres. Yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire. Quiero verte tu bicho como quiera. Qué bella camina esa muchacha cuando hablaba de nula. Como dice qué bella camina esa muchacha oyendo. A ella le gusta que le dé duro y se la coman. A ella le gusta que le dé duro y se la coman. Que a ella le gusta que se la coman. A ella le gusta que le dé duro y se la coman. Y es que yo quiero la combi completa. Qué chocha duro teta. Yo quiero la combi completa. Qué chocha duro. A ella le gusta que le dé duro y se la coman. A ella le gusta que le dé duro y se la coman. Qué a ella le gusta que se la coman. A ella le gusta que le dé duro y se la coman. Y dice qué bella camina esa muchacha cuando la habló de nula. Qué bella camina esa muchacha cuando. Dime en la cama todo lo que quieres. Yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire. Quiero verte en la cama todo lo que quieras. Quiero verte en la cama todo lo que quieres. Yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire. Quiero verte en la cama todo lo que quieras. Tú me dejaste caer Dime en la cama Dime en la cama La cama es la curly Me fallaste, abusaste, vacilaste Me dejaste, me burlaste Ahora es tarde, ella me rescate Limpió mis heridas a tiempo Saló todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Romper con esa nena que me dice Así te quiero Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Ey, dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora La que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora Mami, y este cuento no pase moda Te quise maquiar mismo cielo Tú eras muy vivido, ma Te quise maquiar la estrella Va a volar Lo nuestro lo echaste por suelo Por el piso, ma Me levanto la mano de ella Tú me dejaste caer Ella me lleva Llama de poca mujer Ella me lleva Tú me dejaste caer Ella me lleva Llama de poca mujer Ella me lleva Ay, nuestro amor se acabó Por mí busca otro hombre Otro que te vuelva Roca, loca, loca, loca Vete Ay, nuestro amor se acabó Por mí busca otro hombre Otro que te vuelva Y yo me presenta Yari De Pay Boss Quién es El que te pone a vibrar Quién es El que te pone a pensar Quién es Al que tú quieres pensar Quién es Ahora tengo un par de ladies que me dicen, baby, múntame en el verlet. ¿Y qué pasó? Y aunque tengas otro hombre, no estás porque o qué, tú olvidarás mi nombre. Con calmona, con posona, y voy devorando todas las gatas que yo veo sola. Me voy de parque, yo de mi casa, marco el piel, hola. Dime tu vida, que yo la mía, no la cambio con la hoy. ¿Quién es el que te pone a vibrar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es el que tú quieres pensar? ¿Quién es el que tú quieres pensar? ¿Quién es el que no se acabó? Los de la NASA Nueva Queen Para el King Esta noche contigo la pasé bien Pero yo me esperé que te debes a alguien Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Es una asesina Ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te domina Una abusadora Ella como sabe Te devorí Si no quiere Es pergueta Me enamora Una especialista Ahora que te pongo Ella a la vista Para la seticera Una mensurista Que se es maliciosa Yo que la planté Como una rosa Me ganó Y ahora me llama Como loca Preseda 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 Si ya no estamos Con otra mujer Megaldea Preseda 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 Es poco solo Por eso mírame, dejando el gusto a tu piel Entrégate, aunque yo sea a mí no te lleva Enséñame, todo lo que tú sabes hacer Señora, échale sazón y condimento Déjale tu plan, demuestre su talento Déjame quitarte el traje de ejecutiva Llegó tu gallo, ante este guayo Dejemos los de ñoña Llegó tu gallo, ante este guayo Señora, échale, señora, ñoña Neguita, desemboña Va a pasar la nice Dejemos los de ñoña Llegó tu gallo, ante este guayo Dejemos los de ñoña Puedo y repito y encima lo subrayo, ah, que te doy yo, ah, que te doy yo. Por eso mírame, estoy junto a tus pies. Entrégate, aunque yo sea menor que usted. Enséñame, todo lo que tú no ves hacer. No, 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 no. Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy. Si ya voy con ella no es su primer, yo voy, voy. Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Y yo voy con ella que es un crimen Y yo voy, voy, voy Que nadie me la duele Que parece que todo duele Eso ya tiene dueño No hagan que yo me revele Ella nada le duele Ella bien grito huele Dame esa semilla para que el café se cuele Que nadie me la duele Que parece que todo duele Eso ya tiene dueño No hagan que yo me revele Ella nada le duele Ella bien grito huele Dame esa semilla para que el café se cuele Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá Si es lo que motiva voy pa' allá, voy pa' allá No es un crimen tarde hasta el suelo Es que esta noche es Hasta que se rompe el cuero Motivando pa' la yard, pa' la yard Presento que la disco está allá, lo está allá Se habrunqueando todo pa'l suelo Es que esta noche es Hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por ser un primer Y yo voy, 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 voy Habiendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale 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 que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Y quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene duda pa' tu traición Que robiste mis motivos Que entre razón Quizás te habrá el oído como ya el no O que mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si es por mí no pidas perdón Digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorar no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra Otra noche Otra Ay que yo no te bote Otra Otra noche Otra Aunque tú vuelvas con él Otra Otra noche Otra Cuéntale Cuéntale Otra Otra noche Otra 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 Aralala, pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, sacala a bailar que va a toa Pega la sotala, gala la que ya va a toa Aralala, pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, sacala a bailar que va a toa Pega la sotala, gala la que ya va a toa ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando Con la vista te vas buscando, ¿qué está pasando? Aprovecha el son de mi mambo, esto no es un chambo Si ella se activa, va a entrarle en calor Búscale un trago, culete a odiar por Al rato van a sentirse mejor Música y alcohol, loco que lo dice el trebol Llega la sotala, sin miedo que no hace naa Mírala, mírala, si se ríe, le gusta Yo le doy, tú le das, por delante y por detrás Que ya va a toa Aralala, pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala a bailar que va a toa Llega la sotala, agalala que ya va a toa Agalala, pega la sotala, pega la sotala, sácala a bailar que va a toa Pega la sotala, agalala que ya va a... De a la buena, de a la mala, yo no me voy a casar Yo no me voy a casar Con mi nación de Navarra De a la buena, de a la mala, yo no me voy a casar Yo no me voy a casar, yo no me voy a casar No me voy a casar, no me voy a casar Aguanta ahí, hazelo, no, porque tanto alboroto están tirando fotos, quién se va a casar Tú estás robo Sin combinación de La Habana Acaba de llegar Quita, quita, quita Vamos allá Este año vengo diferente Este año vengo como todo un lado Este año vengo acelerado Mi casa de velocidad Este año la fiesta me llama Mi corazón le doy por su lado Este año no me canso ni amarrado Mi lobo Mi lobo Ay, 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 mamá Mi lobo Mi lobo Yo no me voy a casar No, eso, yo no me voy a casar Ah Quiero vivir, no vivo mi manera Sí, sí Mi mujer, me meto con la frantera Que la combinación está malo, 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 malo Malo, 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 malo Para el soltero, para las solteras Y matando la liga de la tremenda gozadera El que puede, 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 puede Hello Cuéntame, a ver, cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Ah, ah, ah Cuéntame, cómo te va Yo por aquí muy bien Y tú por allá hay que volar Dice que se siente bien Agua Que Miami es la locura Pero le falta la barra El chivo y la sabrosura Dice que tiene dinero Que carro que ella soñó Pero no encuentro en Miami El papi que ella dejó Ahora te voy a contar Algo que me sucedió Yo que la quería tanto Pero siempre me dejó Quería hacerse esa boca Quería ganarse un camin Y salió a probar su suerte Avión destino Miami Dice que se siente bien Oye, Chacal Que Miami es la locura Que no le falta la barra El chivo y la sabrosura Sé que tiene dinero Que carro que ella soñó Pero no encuentro en Miami El papi que ella dejó Calidad como tu goza La papeleta porque tiene Una nueva chosa Yo tengo aquí en Miami Comiendo con ping-me La puta vamos a volver a ver Dice Andrésita Cuéntale que soy muy feliz Que fueron muchos años de soledad Que ella nunca podría volver con él Compensela No lo puedo hacer Compensela Dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene el tiempo y me demuestra amor Sé que él le mintió Sé que él le mintió Mira, pero qué situación es la que comparte la muchacha De nuevo el marido y el amigo La mentira en la hacha No se confiesa con franqueza Pero ahorita te aseguro que se cacha Un amorío escondido No tiene nada bueno Dime cuando está cerca de llover Que de otro lado soy yo el mequito Porque ella está clarito A ver si se ponga Lo vamos a poner como que no Cuéntale que estoy muy bien Que fueron muchos años de soledad Que ella nunca podría volver con él Compensela No lo puedo hacer Compensela Dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene el tiempo y me demuestra amor Sé que él le mintió Sé que él le mintió Dice Porque la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero Yo la quiero a morir Ando buscando para que se sabe lo ver Que se pare y demuestre Yo vine pa' ver, yo vine pa' ver Aquí buscas motivos para vacilar Pero baila conmigo Súbete aquí a gozar para decirse tal Te besaré como nunca te han besado Como nadie lo ha logrado Y lo haré esta noche Te besaré como nunca te han besado Como nadie lo ha logrado Y lo haré esta noche Te besaré y lo haré bien suavecito Quiero esos labios tan ricos Los probar esta noche Yo te besaré Serás mía esta noche, bebé Yo te besaré Son tus besos y tus labios, bebé Yo te besaré Tus labios quiero probar Dale, baby, vente, déjate llevar Todo lo que te voy a hacer te va a encantar Las ganas que te tengo no las puedo aguantar Aquí solo somos tú y yo Lo que pasa es que se quede entre los dos Algo de ti la atención me llamo No lo dejes pa' luego no digas que no Quisiera que estuviéramos en la cama sin ropa Te besaré y te lo pegas a la boca Yo te lo voy a hacer y te volverás loca Quisiera que estuviéramos en la cama sin ropa Te besaré y te lo pegas a la boca Yo te lo voy a hacer y te volverás loca Te besaré Como nunca te han besado Como nadie lo ha logrado Y lo haré esta noche Te besaré Y lo haré bien suavecito Quiero esos labios tan ricos Los probaré esta noche ¡Eu, de U, de U, de U, de U, de U He, de U ¡Eu, de U! ¡Eu, de U, de U, de U mamá, va, 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 hä, cua! De Caguazubillo se va a bajar Con los zapatos de chengote Ay, changote y mi changota Chengota y no yo gata Ay, babaluja, ecuá Padre mío, San Lázaro Ay, padre mío, San Lázaro Padre mío, San Lázaro Para el pedacito de mi vida A gozar No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Ay, todita la noche, cariñito Me la paso en vela, mi amor Porque en ti pensando Y por ti sufriendo Doble pedacito de mi vida Yo te lo suplico Por Dios, no hagas destiqueado A mi corazón Qué vacío allí en mi alma Qué amargura en mi existir Siento que me hace falta Yo no sé sin ti vivir Ay, todita la noche, cariñito Me la paso en vela, mi amor Porque en ti pensando Y por ti sufriendo Pero que vuelve pedacito de mi vida Yo te lo suplico Por Dios, no hagas destiqueado A mi corazón Ay, ay, ay Dacianios Toda fe Ella brinca y salta Tranquila Ella sabe quién soy Si me llama Seguro que voy Ponte ready Si te toca lo tuyo pa' go' 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 go Maravilla, Arcángel, fenómeno musical. Simplemente te dediqué esta canción para que tú. Aguanta, aguanta, aguanta el golpe. 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 ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas contigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. ¿Qué tengo que hacer? Con mi con el celular en la cama. Con la esperanza de que tú me llames. Después del uno cambia en la calma. Mi servicio para no descontrolarme. No puedo comer, no puedo dormir. Logro enfocarme. Solo tiene sentido. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas contigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo. Quizás fui yo el que te fue yo. Quizás tienes un nuevo amor. No acuerdas nada, dímelo. Eh. Busquemos ya la solución. Libérame de esta presión. Busquen y no haya una como tú en un bandero. Eh. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas contigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. Busquen y no hay una como tú en un bandero. Es que tengo que hacer. Oyer, oyer, oyer. Quiero verte. 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 Ay, ay, ay. Dice nada, nada, que no hay nada, nada. Eh. Ella no suelta nada, na. Dice nada, na. Oh, no hay nada, na. Eh. Pégate. Que la noche esté empezando. Pégate. Te promesé conmigo. Pégate. Que la noche esté empezando. Pégate. Ey, ey. Ey, ey. Ella me dice nada, na. Lo que sí es ella, na. Pero si eres curia, nos vamos pa' la parte de atrás. Y no diga más, na. Que te quiero calla, pega, gacha, pega, calla. Que agárrame como tú quieras. Sedúceme como tú quieras. Apiértame como tú quieras. Que quieras o no quieras por encontrar la manera. Que agárrame como tú quieras. Sedúceme como tú quieras. Apiértame como tú quieras. Pero con la pincha era me dice na, na, na. Dice na, na, na. Que baila, na, na, na. Ey. Pégate. Pégate. Na, na, na. Dice na, na, na. Que baila, na, na, na. Ey. 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 En tu estilo, matalo, ayyé, ayyó, ayyé, por más de un escándalo. Sensual, baby, vamos arriba a la copa, sigue sexy la copa, no importa la marca si ella es la que le da la vida a la ropa, no hace falta la fama, todo el mundo la clama. Oh, yeah, son muchas las mujeres de ella que ponen la zona. A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación, no fue mi intención, quedarme con toda la atención, vive en una mansión y no me sé ni la dirección, está cabrón, muy cabrón, papi, alca, pídame la belición. Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la vista, en ella puedo aterrizar un avión, solo me faltan las pistas, imposible que falle esa combinación, de flow una ensalada mixta. Palomo no insista, cuando se habla de grandeza no estás en la lista. Oh, el Neverland, los desmonto como Legoland, y si yo te enseñalo los míos te los dan, y vas pa' dentro pero te la van. Del cuello pa' arriba hace mucho frío, yo llego y que hay nieve en el caserío, dejando sin regalo tomar parío, Santa Claus con la esencia del Grinch metido. Y ya la vi, anda con dos, la amiga, me miro, el VIP se pegó, claro que sí, claro que entró, hola. Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer, hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer. Y ya la vi, anda con dos, la amiga, me miro, el VIP se pegó, claro que sí, claro que entró, hola. Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer, aprovechame, hoy te obligan y no me vuelves a ver. Tu VIP quiere que la rompa, Lucas, Step Back, Lion Pa, tú estás loco por vender el alma, pero ni el diablo te la compra. Yo no tengo compas, pregúntaselo a tu compas, todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca. A mí me escuchan los abuelos y sus nietecitos maleantes, tiradores y estudiantes, doctores gigantes. Natural y con implantes, los adultos y los infantes, en Barcelona y Alicante, en Santurce y Almirante. Cruzando la calle con los Beatles, Dama en Lilial y otra voz el Beatle, el que quiera que me tire, otra cosa es que yo mire. Na, 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 yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ey. Y este es otro juego que me va y no gire, vengo de PR, tierra de Clemente, a mí sin cojones me tienen todos los jitter, ey. Los haters no salen, yo nunca los veo en la calle, pa' mí que ellos piden en Twitter. Puerto Rico, estoy un cabrón, ey. Estoy un cabrón, de Carolina, pero el reggaetón, el hijo de puta, te voy a amar, ey, ey. Quieren montarse en la ola y no ni de rincón, un besito pa' abuela en el balcón, cogiendo todos los hoyos en la Rubicón. Un poquín R, ey, tierra de Majelo y Tejo Calderón, y de Vareja el que fue campeón, primero que Lebrón. Maldita sea, otra pagón, vamos pa' los Bleacher a prender un blunt, este chapito le da un bofetón. Puerto Rico, estoy un cabrón, ey, estoy un cabrón, Puerto Rico, estoy un cabrón, ey, ey. Mi chema el diva, ey, yo me quedo pa' los niños, ey, si no me voy pa' el revés, ey. Un saludo a mis vecinos, ey, aquí el calor es diferente, ey, el sol es saíno, la cosita es el perreo, ey. Todos quieren ser latinos, no, ey, ey. Puerto Rico, estoy un cabrón, ey, estoy un cabrón, de Carolina, pero el reggaetón, el hijo de puta, te voy a amar, ey, ey. Quieren mancarse en la ola y no han ido de rincón, un besito pa' abuela, en el balcón, coñendo con los hoyos en la Rubicón. Puerto Rico, estoy un arrojón, ey, quiero de Majelo y Tejo Calderón, y de Vareja el que fue campeón, primero que Lebrón. Maldita sea, otra pagón, vamos pa' los Bleacher a prender un blunt, este chapito le da un bofetón. Maldita sea, otra danza. Paulo quartazado, ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te sabe pasarte con el pecho roto? Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, te los hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorado No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las olas, un par de bolas Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me suelte Llego el tiempo de los dos ¡Suelta! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suelta! ¡Oh, oh, 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 oh! Bebe, 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 bebe De verdad tienes lo que me gusta a mí Acaríciame Con los besos tuyos sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego Vamos a ver que se bate más Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me suelte Llego el tiempo de los dos La temperatura sube, tú eres control Cuando tú lo mueves, te llamas la rumba Deja que te lleve hoy por hoy Al amor, tú al mundo le debes Pero le saltamos bailando Seguimos dando Ahí, ahí Que nadie nos pare Ahí, ahí Quiero saber el mundo Ahí, ahí Aquí un minuto es una hora Y una hora es un segundo Tú eres cielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me suelte Llegó el tiempo de los dos Te extraño mi vida como nunca Y mi corazón quisiera Eh, eh, oh, oh, quisiera Siga tu cariño y coronarlo Con luz de primavera Eh, eh, oh, de primavera Dime si la luna se ha perdido En tus ojos de palmera ¿Qué será de mí? Dime si tu brazo va rodando De por rodo de mi esfera Si no estás aquí Despierta la noche Se acuesta la tarde Y respiro Solo pienso en mí Dime lo que piensas tú de mí Yeah, 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 yeah Te extraño mi vida Y como siempre Mi corazón se entrega Eh, eh, eh Se entrega Oh, oh, se entrega Y un sol camisbado Me pregunta ¿Qué más por ti llorera? Eh, eh, eh Que diera Oh, 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 que diera Dime si la suerte de tu mañana Se despierte mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca Se quedó bajo mi cama Popolosa Si no estás aquí Despierta la noche Se acuesta la tarde Y respiro Solo pienso en mí Dime lo que piensas tú de mí Yeah, 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 yeah ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Bésame, bésame Suave Bésame otra vez Suave Yo quiero sentir tus labios Suave Besándome otra vez Suave Bésame un poquito Suave Besa, 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 bésame otro ratito Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos suavemente Besame, yo quiero sentir tu cabrón Besándome otra vez, suavemente Besame la cosa, yo quiero sentir tu cabrón Besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe Dame un beso despacito, dame un beso suave Suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente En ese lloro, besame la cosa, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Gol no, gol, 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 gol ña Andá mercado ¿Quién no lloró? ¿Cómo que sucede a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó? No dejaron de querer, por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, a quien no le ha tocado Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Ah, eh, eh, eh Ay ¿Qué sabe aquel que nunca amó? Triste de una decepción Sufrí un desengaño Enamorado más que nunca, era el amor equivocado Y quién no perdió algún amor A ver, a quien no le ha tocado Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Como yo, te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Ay, no, no Mira, he visto los agapantos de moneta en el MoMA Y he visto exhibir las obras de Banco y de Picasso El foliage de Cezanne y la Mona Lisa Pero nada se compara Con tu cara bonita como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Yo no soy feliz Si no estás aquí Oh, oh, yeah Dile que yo estoy muy bien Que yo estoy muy bien Que nunca he estado mejor Si piensas que tal vez me muero Porque ella no está aquí Dile que al final de todo Ay, aunque al final de todo Te lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor Dile que ella no me ve Si la ves Dile que todo ya que no me he pasado Ah, si la ves Dile que estoy bien, que no estoy estresado Que camine y camine Que alguna nueva vida he comenzado Que lo sigo pensando Que sigo libre, que no me he casado Si la ves Dile que de ella no queda Ni su silueta Que de esa casa le he regalado todo Hasta la bicicleta Si la ves Dile que esta vez Me fila completa Que tengo tres niñas Que están toquitas Dile que yo estoy muy bien Dile que yo estoy muy bien Que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez Si piensa que tal vez me muero Porque ella no está que va Dile que al final de todo Te lo voy a agradecer Ay, aunque pensándolo bien Pregúntale si me quieres Dile que es Wop Estos son los cuatro de nuevo Tocándote el corazón Jajajaja No sé si tengo toda la razón Pero Vamos a darle esa zumba Tú le Vamos a recortar Mira, mira, mira Dime, vamos por el mambo No vamos por el mambo Tú me dices, mami Zumba Dime, pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos Yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a hacerte hablar De ser fiar, bebé Mami, tú vives lejos Pero como quieras Yo voy a buscarte Porque tú estás buena Y te lo mereces Al frente del mar Es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos To' los peces Y tú estás mojá Yo estoy ready pa' salviarte Estoy ready Tranquila que yo sé que te vas a beser La otra vez en la playa Te emborrachaste Y pediste que te beses Yeah Vamos Hey, 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 hey Prende eso, prende eso, prende eso Vamos Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, ¿ok? Me lo voy a ver No hay No hay No hay ¡Bien! Ven y se tanda llamándome tindín Y lo siento que andes de cariño Esta pa' hacerme el amor super riquín Y pa' dame besito Ando metido adentro como a cocaína Y pa' dejarte la mayor profina Ando con una pizza que está jodifina Y pa' morirme con esa asesina Ando metido adentro como a cocaína Y pa' dejarte la mayor profina Ando con una pizza que está jodifina Y pa' morirme con esa asesina Tú lo que crees que me mandes 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 Tú si me le metes adentro como si fuera una pista Baby, ven, pay, yodan, mojelo pa' tita Rica completa, mojelo de revista Tengo una talla futurista, dista, dista, dista Ponte en pose, mírate mami, pa' que a tu lado Sin errores te cariño, en el cariño te roce Tú lo que crees que me mandes Me mandes a darme a la escuela Ando metido adentro como a cocaína Y pa' dejarte la mayor profina Ando con una pizza que está jodifina Y pa' morirme con esa asesina Ando metido adentro como a cocaína Y pa' dejarte la mayor profina Y pa' dejarte la mayor profina Y pa' morirme con esa asesina No, 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 no No, 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 no. Ay, ya. Esa chori me salió picúa. Esa pieza la maté en la playa. Lo hicimos como quiera, está debajo el agua. Si estamos bajita yo te pego una toalla. Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, que toma. Como te guste verte. Como te gusta el fumar. Esa chori me salió picúa. Esa pieza la maté en la playa. Lo hicimos como quiera, está debajo el agua. Si estamos bajita yo te pego una toalla. Dale, no te mira. Hámelo, sí, como no. Tú me vas a estar rico así. Sí, sí, sí. Oh, my God. Toma, que 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 toma, ta. Como te guste verte. Como te gusta el fumar. Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, ta. Como te guste verte. Como te gusta el fumar. Todo está rico. Todo está happy. Todo está fresa. Porque tú me gustas. Tú me borobas. Tú me enderezas. Porque mis pies está más amable, chupable. Está más amable, chupable. Deja que te coma el tisurón. Deja que te traje con el sable. Esa chori me salió picúa. Esa pizza la maté en la playa. Hicimos como quiera. Cae bajo el agua. Si estamos bajitas, yo te tengo la toalla. Dale, no te miras. Dámelo. Sí, como no. Pa' que tú me vas a estar rico así. Sí, sí, sí. Oh, my God. Toma, que 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 toma, ta. Como te guste verte. Como te gusta el fumea. Toma, que 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 toma, ta. Como te guste verte. Como te gusta el fumea. Mírame, mírame. Toma, que 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 toma, ta. Mira, mira, mira. Yo voy a editarle un corto pa' que hagas. Tú pa' ver la ría, pero sin Lucid Music. Inista a bailar la casa del Trump y perdiste. Conmigo te corrí y te moriste. Y ahora suéltate, buti, que tu nada no viene. Y si vienes a conlo, me trae a ti, lobo. Que me muestras es que sabe quién soy yo. Niño, ahora es vestido y ahora. Camínalo, 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 camínalo. Me lo dice todo. Después de cuando yo te lo acomodo. Cuando yo ese cuyo jale codo. Y dale que esta noche vale todo. Mami, vale todo. Cuando me lo dice todo. Después de cuando yo te lo acomodo. Cuando yo ese tuyo jale codo. Y dale que esta noche vale todo. Y dale que esta noche vale todo. Y dale que tu nada ni lolamo. Y dale que esta noche vale todo. Y dale codo. Y dale que esta noche vale todo. Mami, vale todo. Porque me lo dice todo. Y dale que este tuyo jale codo. Qué rico, qué rico Cuando me dices tú me matas, papacito Qué rico, qué rico Me dices, ámbale a to'a que esto era un maldito Qué rico, qué rico Me tiene muerto, me tiene frito Qué rico, qué rico Cuando me subo y lo meneo suavecito Qué rico, qué rico Que lo hacemos, yo te llamo, papacito Qué rico, qué rico Que estoy arriba, yo te doy besitos Qué rico, qué rico Tengo eso adentro Yo no me quito, qué rico Qué rico, qué rico Tú eres mi palo, yo la que te lo sé rico Yo no quiero eso y no sé si me explico Tú eres partero, pero a mí me habla bonito Cuando está adentro me lleva el ombliguito A ti le pido, se mueve bien Y no lo tiene chiquito Lo quiero rápido y no despacito De Barcelona, La Habana, ninguno está más rico Cuando se sube y se menea suavecito Qué rico, qué rico Cuando me dices tú me matas, papacito Qué rico, qué rico Yo estoy arriba, yo te doy besitos Qué rico, qué rico Me tiene muerto, me tiene frito Qué rico, qué rico No sé si me entiendes y no sé si me explico Qué rico Qué rico Qué rico, qué rico Qué rico Te amo Ya lo sé por qué NADA Ay, mamá, tita, tú te pones Cuando tú te muevas pa' Johnny Después te muevas pa' mí, tú y yo Manda cinco misión de embullón Manda llenar, tú para mí El otro día se levanta Con un pasaje, papá y amiga Ponerse barriga, pones una cona Esa pedica, con ese pelo Esa bombita, tita Ay, dame lo que rica Una blancona que detona Sofintona, tanto lindona Pelinerona, tocatinona Una cosa que impresiona Ay, no, ay Ahora te dicen la triple M Ay, dame lo que rica Má altura, más buena, más leve Una cosa que impresiona Yo no quiero estar sin ti Faria no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita, flow true, lulú, cremita de coco nubes Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú La cama hace tu, tu, tu Pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que en el mundo la más chimbare tú Me hace falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese bubalú, lulú, 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 lulú Te go, hey, le echan pa' en todas las mujeres Se quito el kidney y se le ve Y yo estoy quieto por el agua cristalina Y yo con par de tragos encima Te ande el barrio en la otra mano Me lo pellevo a la toa pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Kitty, vamo' a tirarnos un selfie Say cheese, ey Que sonríen las que ella les metía En un VIP, un VIP, ey Saluden a Kitty, vamo' a tirarnos un selfie Say cheese, que sonríen las que ellas se tiraron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, los Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Juga, juga bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me calles te envío la invitación Muchacho, deja eso, ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra, ey Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó 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 Tú anhelitas lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata y la cara llena de votos Pero cuando ella me lo mueve y es que voto Te lleno la urna de la vaina blanca Soy el presidente, el que tu nalga comanda Ella me llama porque yo soy su gato En la escrita no igual tengo que entender que yo lo gato Pantalón valenciaga con todos los periquitos Lleno de hoyito pa' yo meter loquito Sí, sí, por ahí cabe Dame ve, dame ve, espérate, espérate Chiqui Chiqui Chaka Chaka Chiqui Chaka Chaka Chiqui Chaka 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 Chiqui Chaka Chzeni Uchi Tú anhelitas lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Y en su garita soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes que es la que tú necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Salló el sur Cuerpo bronceado y sus amigas Buscaba la acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos Esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Sienta la presión Y la baila está sola Como grande mueve la cola La de mi teca y la abuela con rola La ni sin miedo rompe la consola La pistola Chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera Y pela Y yo quiero saber Cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber Cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy Con la mano en la cabeza Y yo quiero saber Cómo es que baila la Julieta baila sexy Con la mano en la cabeza Dónde está la cata que no habla Y tiran pa'lante Dónde está el corillo guiñao de mareante Vamos pa'lantico para hacerle cante Ahora Dale pa' la barra loco que te va a pagar el trago Mira guiña cata que no estás mirando Vamos a tirar labios pa' ver si ganamos Ahora Dónde está la cata que no habla y tiran pa'lante Dónde está el corillo guiñao de mareante Vamos pa'lantico para hacerle cante Ahora Dale pa' la barra loco que te va a pagar el trago Mira aquella casa que no estás mirando Vamos a tirar labios pa' ver si ganamos Ahora ¿Cómo es que te llamas? Tú ¿Y de dónde eres? Tú ¿Qué vamos a hacer ya? Si tienes un novio No me importa quién La que me guste eres Tú ¿Cómo es que te llamas? Tú ¿Y de dónde eres? Tú ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio No me importa quién ya La que me guste eres Tú Dónde está la cata que no habla y tiran pa'lante Dónde está el corillo guiñao de mareante Vamos pa'lantico para hacerle cante Ahora Dale pa' la barra loco que te va a pagar el trago Mira aquella casa que no estás mirando Vamos a tirar labios pa' ver si ganamos Ahora Azota la guerra que sienta el fuego y digo toma Mira la manera que la toquí digo toma Sé que te gusta mi samba un guerrillo y digo toma Dale más toma Dale más toma Dale más toma Vete por como una cargola y te digo toma Siente mi caseta de campaña y digo toma Choca que choca mi cuerpo el suyo y digo toma Dale más toma Dale más toma 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 ¿Te gusta? Toma 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 Si me ven de noche en gafo, es que estaba fumando, ey. El bajo suena, el retrovisor temblando, ey. Los niños en el parque no están jugando, ey. Desde los 14 en una esquina joseando, ya somos ricos, pero antes éramos pobres, ahora en España nos gritan mole, pa' los padres del tracentorre. Si escuchas un tu, tu, tu corre, o puede que tu nombre lo borre. Si tienes miedo, buscate un doble, la yega, cámbiame la cole, que ella está bella, que ella dura como un roble. Voy ando por letras, tras, 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 tras. Mami, qué rica está, tras, 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 tras. Que lo que es que lo guap, 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 no te asustes si escuchas el pa, pum, 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 pum. Voy ando por letras, tras, 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 tras. Mami, qué rica está, tras, tras, tras. Que lo que es que lo guap, 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 no te asustes si escuchas el pa, pum, 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 pum. Voy ando por letras, tras, 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 tras. Y yo quiero correr una locada, Guay, al porto a la disco Guay, al porto a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi night Tú estás chuki, cara linda, a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Cuenta en cuatro, maneja la nalga Se vio el gistro debajo de la falda Pensá, cálmelo, no se tarda Siempre es dulce, nunca sabe amargar Otro nubio, prefiero estar soltera No sé feeling, nunca sé que la fuera Siempre con lo común de la cartera De la hija, el puto fue la primera, yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse a un casco De Carolina a un bellaco, un atoro Que falle duroso Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venosa Wow, baby Hoy yo quiero comer una loquera Comer una loquera Voy a ir por toda la disco Voy a ir por toda la disco Voy a ir por toda la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Voy a ir, voy a ir, voy a ir Ay, hoy yo no llego a casa de mi night Y aunque yo hago como si más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto, insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Ay, qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más de dos años así Y aunque yo hago como si más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos Y aunque yo hago como si más Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos A la playa que sale a vacilar Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos A la de yaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos A la vacila Ya soy una bigita Ya me llama siempre que besar me necesita Quiere que lo escute como explota en la mente Quiere que lo mueva rápido en mi papi solicita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Dale bien duro hasta que se derrita, pidele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé, yo soy tu fanática, tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira, tú eres mi lotito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la pechaquear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la vacila Dale mami, tócate, con la mano en la pared, desde que yo te probé, no te he podido olvidar Dale mami, tócate, con la mano en la pared, desde que yo te probé, no te he podido olvidar Dámica, tú sabes dónde estoy, valioso como Floyd, para darte el ojo Dale mami, tócate, con la mano en la pared, desde que yo te probé, no te he podido olvidar Dale mami, tócate, con la mano en la pared, desde que yo te probé, no te he podido olvidar No he podido olvidarme de ese culo, si voy pa' tu casa yo me salto el muro Baby, tú estás rica, te lo juro, no te quiero perder, vámonos pa' lo oscuro Tengo reservado el hotel, mamita, pa' metértelo en lo oscuro Dime si tú quieres beber, si te pido mojarte y lo hacemos duro Yo no sé qué tiene, que me deja loco a mesa, baby Yo necesito los victorias, las pongo a mene a la bebé Ya no fume mal y sola, que hay unos pititos y te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar Y póngame ni a la cola, si es que estás sola Mami rica, tú sabes dónde estoy, peligroso como Floyd, para dártelo hoy Luego más te estoy yo hoy, te lo asustó mi Roll Roy Tú eres interesante, y te gusta lo maleante Que esta mano te cante, para, para, para que feliz tú te levantes Perreo, te bailo, perreque, me mando Perreo, te bailo, acércate sin nada bailar Las canciones que te regales ya se marchitaron Las canciones que te de y que pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal, me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Pero falta uno, pero falta uno Y antes era sexo daily, como Shetini Haley Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Ponía la mini y te quedaba baby Y ahora todos los trens son copias de Bettini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal, me cuentes tus dramas Oye mujer Lo que has provocado en mi No tengo significación Me unco en la pasión Y eso sé Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decirme Lo que yo le hago a ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Tú me canta entre mis brazos y ya La situación es difícil Y aguantamos los pueblos Ya no tengo todo la misma Déjame y yo quiero Por favor Mírame Mientras te estoy Hablando Aquí estoy Algonzando Por tu adiós No me explicas en el corazón Que hoy te va Como decirlo Como decirlo Lo que sin ti Puedes seguir Y como fingir Para que no Se den cuenta Que desde hoy Ya no estarás A su camino Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele A veces Me enfurece Cuando me pregunta ¿Quién es ese? Me devisto Cuando me parece Igual que tú Me porto mal Pero a veces A veces Mejor me voy Me voy Me voy Me voy Me voy acostumbrando A que me hagan mierda En el amor Mejor me voy Me voy Me voy Me voy Me voy acostumbrando A estar sola Si estoy mejor Así que tú me invita No es que no te quiera O sea Tú eres la primera Ojalá algún día Mi filosofía entendiera Así total Pa' qué dañarse la mente Si ojos que no ven corazón Que no siente Ay, ay, yo Me acostumbré A que así es el amor Ay, ay, yo A veces ella Y a veces soy yo Mejor me voy Me voy Me voy Me voy Me voy acostumbrando A que me hagan mierda En el amor Mejor me voy Me voy Me voy Me voy Me voy acostumbrando A estar sola Si estoy mejor Si estoy mejor Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus ojitos Me rehúso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Tiene el corazón Y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día Después va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar Para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo De volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Se dice que en mí estás pensando Y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando Y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita Y a ti te conguito Y yo que por ti andaba loquita Pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito Ni tu falso amor No mandes regalitos No pidas perdón Que mi corazoncito Hoy te dicen no Que pena me das Si te vieron como ven Y si me rogas Pero puertas afuera Eres un balán Y a tu telenovela Ya le di final A tus engaños Y a tu mentira Le digo adiós Ya no hay más daño No hay más heridas Conmigo no De tu falsedad Y tu hipocresía Ya me cansé Ni por un segundo A tu doble vida Voy a volver A tus engaños Y a tu mentira Y a tu mentira Le digo adiós Ya no hay más daño No hay más heridas Conmigo no De tu falsedad Y tu hipocresía Ya me cansé Ni por un segundo A tu doble vida Voy a volver Quiero que todos Hagamos Palmas No vuelvas más Ya no te quiero ver He sufrido tanto Por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy tiene dueña Mi corazón No creo más En tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos ¡Rapaga! ¡Rapaga! En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento en tus besos Toda la dulzura Con esa brisa tan suave Que acaricia tus cabellos Tengo en mi pecho Golpeando el amor Que ha llegado Y que grita Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Pero sin su amor Y me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Pero sin su amor Y me muero Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete Emborrállate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes Si tú no entiendes Nada de nada Sentirás Pero ya no Ya sé que tú no me querías No DJ Andrés Hidalgo Mambo Vos que andas diciendo Que hay mejores y peores Vos que andas diciendo Que se debe hacer Vos que andas diciendo Que hay mejores y peores Vos que andas diciendo Que se debe hacer Escucha lo que te canto Pero no confundiré Este dance lo que canto Que no hablas de privilegio De una raza soberana Superiores y superiores Venga de poder ¿Cómo se te ocurre Que algunos son elegidos Y otros son para alejarte Ambiciones de poder? Esmalo tu destino Que marcó tu camino La canción que es valiente Es canción para siempre Vamos, dijo mi abuela Hay que que no corre, vuela Y los planetas son tantos Hay como pueden ser tantos En la escuela no se empeñan A memorizar Pecha de batalla Pero que poco nos enseñan De amor Discriminar Esto no está nada bien Ante los ojos de Dios Todos somos iguales Son el que hace la guerra Dicta falsas condenas El que ama la violencia Que no tiene conciencia Nunca piensa No cuida ni su alma ¡Mambo! ¡Maldito! Todo te dice que sos ¡Maldito! Así es como te ves ¡Maldito! Sé que sé que se encén Maldito! Que sé que sé que se encén Maldito! Todo te dice que sos Maldito, así es como te ves Maldito, sé que sé que sé Maldito, querés que sé que sé Porque vas estimando a quien se ve distinto Imponiendo posturas, siempre con manos chulas Maldito, querés que sé que sé Maldito, querés que sé que sé He was no good, so I Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town And his two friends were so fine Hala a tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es pagar la alegría y cosas buenas Hala a tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Hala a tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es pagar la alegría y cosas buenas Hala a tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Venga la cadena capability! Mujer, Maz, 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 Maz Mujer, Maz, Maz Mami, y ahora tienes que parar Mujer, ZavLeBlo, Maz mami,Y Y ahora tienes que parar ove Velo, Mazers Hazas las manos si tu estas gozando Hazas las manos si tu estas gozando Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Me gusta chicas cuando mueven las cinturas Son más sabrosas que la mierda beca Todas las bellas aprenden su vela Este caño quiero a Estela Quiero a Emily y también a Pamela Pero no quiero ningún chico mariposa Son muy raros si vienen con su cosa Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Y haciendo palmas hacia arriba Y arriba hacia el color que arranca Que dice, que dice Un tatuaje en la espalda Negra la minifalda, zapatos y el color Misteriosa, ella bailaba Yo la estaba mirando desde que llegó De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada Se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara Y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me mande como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me mande como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo Ni ante viva Ni ante viva Para asegurarte que milagros tiene Popa para brindar Porque Vanessa tiene bomba Popa para brindar Porque María tiene bomba Popa para mera Porque Bajaira tiene bomba Popa para gozar Y yo que no me quedo acá Te traigo la champaña para empezar En la puerta es la virgen del manantel Y yo sí que yo no es libre de todo mal Desde Puerto Rico hasta Nueva York A finco con mi negra y hace mejor América Latina aquí estoy yo Y te traigo mi marico del malecón Y es que yo quiero que todas las mujeres me digan Y es que yo quiero que todos los machos me digan Y es que yo quiero que todas las mujeres me digan Y es que yo quiero que toda mi plaza me tenga Cuerpo, alma, sangre y qué Popa para brindar El coro no se oye 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 Porque yo tengo Popa para brindar Porque María tiene bomba Porque Vanessa tiene bomba Es placer Porque ella se la tiene bomba Popa para brindar Y a mí que me gusta el sol Cantamos nuestro ritmo con tu y cador Yo por la tardecita tengo un color Y si quieres detenernos pues no se nos Brua, brua, y vuelve Brua, brua, y vuelve Brua, brua, y vuelve Brua, brua, y vuelve Te arrebata Te arrebata Oye, echa pa' allá chica Déjame quieto Que, 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 que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste mujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste mujería Brua, bruja, brujita Tú me hiciste mujería Uuuu, demonio Tú me hiciste mujería Me echaste no sé qué es la comida Tú me hiciste mujería Siendo una cosa fría Tú me hiciste mujería Que va por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste mujería Y vuelve Tú me echaste brujería Tú me hiciste brujería Mamma mía, déjate de movería Me tienes loco haciendo monedía Voy a tener que mudarme a Turquía Uuuu, tú me hiciste mujería Pero que Donny Fernández todo lo sabía Tú me hiciste mujería Me tienes todo flaco hecho una porquería Tú me hiciste mujería 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 Bésame espectacular Bésame la suavora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Bésame con esa boca Y esos labios que provocan Quiero que me beses tanto Hasta que te vuelvas con ella Bésame espectacular Bésame la suavora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide Que en torno a nosotros gire No digas que no te lo dije Tu boca la mía elige Bésame despacio Y no se te ocurra Dejar libre ningún beso Ni ningún espacio Con ese cuerpazo Dame el privilegio De viajar hacia el espacio Dale la bienvenida a mis manos Juro no recorrerte en vano Estoy deseando que en esta ciudad Se vaya la luz Y la enciendas tú Rózame la vida Y no tengas miedo de morder La fruta prohibida Cierra las salidas Voy a darte un beso Que juro no se te olvida Dale la bienvenida a mis labios Los tuyos tienen pinta de sabios Dibujo un muñequito Que se parezca a mí en tu calendario Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide Que en torno a nosotros gire Tu boca la mía elige Después no digas que no te lo dije Después no digas que no te lo dije Bésame espectacular Bésame Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide Que en torno a nosotros gire Tu boca la mía elige Después no digas que no te lo dije Dueña de tu boca y tu maestría Al besarme a foca Se está rompiendo el hielo En realidad mi mente es llegar al cielo Yo pienso que Dile no, Rilán No son tan inútiles Las noches que te di Yo también lo pienso Mira Que marchas y que Yo no intento discutirtelo Lo sabes y lo sé Vamos arriba Al menos quédate Solo esta noche Si tú quieres Prometo no tocarte Estar segura Ahí Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Vamos Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Vamos Se dice que Se dice Con cada hombre Hay una como tú Más o menos así Pero Pero mi sitio Luego Lo ocuparás con alguno ¿Cómo? Igual que yo mejor no dudo ¿Por qué sabes? Agachas la mirada Ahí la va Vamos Me pides Que sigamos siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo no perdono ¿Cómo? Pero a ti te amo Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Eso lo escucha Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Eso Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Explícale con la Solo por eso Tú me ves hacerme duro Solo por eso mami Para sentirme Un poquito más seguro Mira, 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 mira Y si no quieres ni decir Miren que he fallado Te lo repito Recuerda que también a ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre dos Este no Este no Este no esta si Que rico tu mama, te voy a dar la permanencia Ese es tu título de eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu tic que te me mola Yo soy fan de esa popola Con la pica y la gendo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está odio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así, no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va Súma de mambo pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata Prenda los motores Que se va a mi gata 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 Prenda los motores Yo, yo Yo en el clark Osorio DJ Urbí Monserrape Ese movimiento hace que contigo peque Tequeque teque mami me nege el tembleque Pero si tú te de aquí yema y nos vemos pa' el cheque Tequeque teque mami me nege el tembleque Mami, ese movimiento hace que contigo peque Tequeque teque mami me nege el tembleque Pero si tú te de aquí y nos vemos pa' el cheque Tequeque teque mami me nege el tembleque Dale que estamos al garete Mami me nege el tembleque Y tú brinca que brinca Mami dale al tequeque Dale que estamos aquí hangando Todos bebiendo y quemando Y es que no está bebiendo Míralo en la esquina guayando Y tú brinca que brinca que brinca Brinca que brinca Mami me nege el tembleque Brinca que brinca Brinca que brinca Mami me nege el tembleque Ese movimiento hace que contigo peque Tequeque teque mami me nege el tembleque Pero si tú te de aquí y nos vemos pa' el cheque Tequeque teque mami me nege el tembleque Mami ese movimiento hace que contigo peque Tequeque teque mami me nege el tembleque Pero si tú te de aquí y nos vemos pa' el cheque Tequeque teque mami me nege el tembleque Sigue con tu movimiento lento La gata es la culpa para la vida y tu momento Toma Mami no perdamos más el tiempo Ajá Y ahora tiene un ritmo bien violento Y dale muévelo Tequeque muévelo De trasero péguelo Si tienes novio déjelo Vámonos hasta abajo ma' Pensando un déjalo Y dale bandéalo Vos y no chequealo Y dale muévelo De tembleque muévelo De trasero péguelo Si tienes novio déjelo Vámonos hasta abajo ma' Pensando un déjalo Y dale bandéalo Vos y no chequealo Los novitos en China Esa chori sale ya de la esquina A la paña o a la tina Me pregunto si verás como camina Ey, hoy Solo le caen nombres ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir pero ya pasó la página Un saludo de un chorrito pa' las animas El botellero y la dijo Todas saben que hoy es Lady No, eh Están diciendo Baby, saca esa pelo a pasear El que quiera ese culo hoy va a tener que bucear Ey Ellas calladitas No está de frontear Yeah La baby es exclusive No está fácil de bucear Wow Salieron andes capotados para ver la luna Un mapeo y las otras fuman Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Yeah Son peligrosos, son dándoles Como será la movie Se hace ese el trailer Adicta al perreo Adicta a los gangri Le gusta lo que es el día Cuando siempre Boom De este perreo intenso Túmbame el guía y el calma Que estás en falda y se te ve todo La que a ti Mi como contigo Cuando siempre Boom De este perreo intenso Perreo, perreo, perreo intenso Boom De este perreo intenso Perreo, perreo, perreo intenso Boom De este perreo intenso Perreo, perreo, perreo intenso Que estás en falda y se te ve todo La que a ti Mi como contigo De este perreo, 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 perreo Se te ve todo La que a ti Mi como contigo De este perreo De este perreo Solo la va a caer Cuando siente el boom de este perreo intenso Túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te ve todo La que a ti Mi como contigo Cuando siente el boom de este perreo intenso Túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te ve todo La que a ti Mi como contigo Se juntó el vampiro con el más suelto Y ahora No hay rey Se cojan bultos Que a toita Me la quiero Yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosado Yo te digo si Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosado Yo te digo si Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besarte Papi te lo juro Te me acercas y late mi corazón Si lo que quiere es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaeton Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del teatro Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuando vamos al mambo Y tú lo sabes El ritmo me está llevando Mientras más te pegas más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas y te animas Sabes que los dos tengamos que sudar A sudar Que bailemos al ritmo del teatro Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 Yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosado Yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosado Yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Por eso sal 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 y limón en un vaso Tequila pa' tu olvides ese payaso Dembow pa' la chalet Dembow ¿Dónde están las baby? Por favor dímelo flow Se me están tirando de todos los area code Empezó la carrera en su marca Lito fraco Las bocinas en la plaza que suena en la melaza Se fue la cuarentena Todo el mundo fuera de la casa Sino tienen la copa Ya se sirve la taza Le dicen la preña que las to' el mundo se nos pasa Métele, métele, métele caliente Métele caliente, caliente Métele 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 caliente Ven y duele Mi candela Vive esa morena, como active esa suela Más candela, mueve esa tela Firmas secuelas para la que queman tela Ven y huelen, mi candera Vine esa morena, no actives esa suela Una candera, no es la tela Firmas secuelas para la que queman tela Dale caliente, dale caliente Dale caliente, dale caliente Dale caliente, dale caliente Y dame caliente Ella fue de once, el tiempo de juego Fíjale que ya está ahora, está tirando el fuego Para tu ser baby, casuosa baby Ella está pidiendo que te suelte yo mi baby De la rima es pesa, para no ir a fuerza Que voy a asumir como tu jeire de grandeza No te busques fuerte, soy así machete Yo la rima este, no ve que me golpea suena Dale caliente, dale caliente Dale caliente, dale caliente Dale caliente, dale caliente Dale caliente, dale caliente Ven y huelen, mi candera Vine esa morena, no actives esa suela Más candera, mueve esa tela Mi rima se cuela, mi rima se cuela Ven y huelen, mi candera Vine esa morena, no actives esa suela Más candera, mueve esa tela Mi rima se cuela, mi rima se cuela Oye cuando dice una foto, patina Tiene que me mida Onde me pegan y como me menea Mami como revolea Por mi si tu estás pa' mi yo pa' ti Y te invito a salir Porque te quiero decir Lo que me envuelve de ti Tú No puedo darlo, como te caiga el perro, que son fragancias que te vuelo. Nena, muerdito en suelo, muero. Te invito a un duelo, solo para el suelo. Ajá. Nadie es mejor que tú. Dios se los guíe. A un poco de luz. Y acá arriba muchos de ustedes no se ven. Oye, bebé. El Dua de la Historia. El Rey. Los Mosquero. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco. Cuando me devoras poco a poco. Cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco. Cuando me devoras poco a poco. Cuando de tu pelo yo me agarro. A mi voz que corte, me vuelve loco a soporte. Te aseguro que hace deporte. Tu belleza la combina con el fronte. Tienes que verte como mi aruña debajo del tono. Hace el amor con ella. Es un sueño. Perfecto diseño. Pégale. Póforo al leño. Desciéndete. Tienes que pasar tu dueño. Sinceramente. Nadie es mejor que tú. A poca luz. Nadie es como tú. A poca luz. Tú sabes. Perreo a poca luz. Tú sabes. No hay слово donde saldría. Pero, nada. Desde entonces.